saludos visitantes de cheneweb.com soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy haciendo este video bastante raro pero pues más raro están ustedes y allá andan caminando el día de hoy no se puede ver aquí nada aunque si les puedo mostrar aquí haciendo uso de mis facultades ahí está, a ver si no la cajeteo, espero que salga en el video aquí tengo clamato, clamato de dos litros, casi dos litros tengo un clamatito chiquito que es el que voy a estar usando hay limón, sal, tengo calor y me estoy asando salsa tapatío, salsa huichol, limones, cervezas todo porque vamos a preparar unas ostiones aquí tengo unos acaro, estos son tequila ese es el recipiente, me los voy a echar aquí están los ostiones, ya los he mostrado anteriormente en, en, pues ahí en otros videos, en un short, ahí chequen el canal esta me está echando un aperitivo aquí de José Cuervo, ando bien apurado porque no ando a gusto, estoy haciendo este video y no ando para nada a gusto eso es evidente, tengo un calor tremendo ay hijo de su madre, si hay algo que yo odio y detesto es el calor pero el calor nada más es aquí, porque allá afuera está fresco bueno, vámonos a las acciones primero, este lo pongo por aquí a ver, si traje una bolsa para la basurata si hombre, esta cosa no me gusta, yo odio, odio, odio el maldito calor y aquí no me pega nada el ventilador esta echando un tequila es que no, esta mal puesto todo esta mal, todo esta mal hoy ha sido una mala tarde pero nada, aquí ando echándole no espero nada de este video pudo haber sido bastante bueno pero así pasa cuando sucede bueno, no me queda más que mandar todo mandar este video a brincar a su mouser y voy a tratar de salvar la tarde y es que ni siquiera a ver así ahí camarógrafa o sea, puede ser el paro de de que todo se vea chidote te lo agradeceré si no, pues ni modo elegante que es lo que es entonces hay cerveza y todo ya saben ya saben, aquí voy a proceder con ah, acá también tengo unas almejas pero esas van a ser para después hacer un ceviche ahorita voy sobre los ostiones no pero primero saluta oh, oh mmm bueno, en esta voy a poner los ostiones fíjense bien lo que voy a hacer voy a partir un limoncito espero que se vea espero que se vea si no, pues ya ni modo ya no me acordaba que esta es mi mesa así es que puedo hacer un cochinero viene el radio cochinero vamos a hacer el escarchado vamos a hacer el escarchado no, ahora aquí me van a hallar este es al de gusano de maguey ya se cayó lo que tenía les digo que esta es puras tragedias este es el video mas accidentado pero ya no me enojo antes si me causaba mucho enojo y ahora me da hasta risa los mando todos a chiflar su madre a ver esperenme pues pausa esta corriendo o que paso no me meto mucha mano porque quedan todos chisqueados los videos ok pues vamos a empezar agarro mi cuchillito hace mucho calor hace mucho calor no se si echar el agua el exceso de agua ahí yo creo que si le echamos los ostioncitos mira recién sacado están buenos están frescos apenas los acaba de ir a sacar al mar a ver este cuchillito de morada este cuchillito de morada yo todos modos los checos porque luego a veces están los medios tronados con este calor que hacen Fernández no si están buenos los pinches ostioncitos los pinches ostioncotes épicos van los ostro no hombre aquí me van a llegar abriendo los tiones a ver este me van a llegar abriendo los tiones me va a amanecer me va a cantar el pitijuy si saben cual es el pitijuy ah? si no pues chequen mis próximos videos ahí les explicaré en un anecdotario o algo así en tiempo real sacando y aquí cuantos van? tres no? tres ostiones vamos a ponerle que? otro vamos a ponerle un control vamos a ponerle un control un chiquitín que están a ver uno que este facilón porque si esta cañón si esta cañón te gustan las ostiones tu Marta? si si me gustan vas a querer una de estas o no? si esta te la preparo con clamato o sin clamato? como sea esta bien bueno ahí esta el primero ya va a salir el primero ahí esta son los puros este trae mucha mucho cuburo